Cerca a las seis de la tarde de ayer ha concluido el diálogo convocado por el Defensor del Pueblo. Sí, se han reunido representantes del gobierno y del sector elista. Celebramos la voluntad del Defensor del Pueblo, la predisposición del gobierno para poder instalar la mesa de diálogo desde el día de mañana. Se han hecho acuerdos preliminares con relación no solamente a los temas que están en el pliego petitorio que ha sido presentado en septiembre y también en octubre, sino también con relación a la metodología que se va a adoptar para poder tener puntos de encuentro en una pacificación que tiene la predisposición en el levantamiento de los puntos de bloqueo y también en la predisposición del gobierno de dialogar sobre la conflictividad que nosotros hemos puesto a colación. Mañana se va a instalar el diálogo a horas 15.00 acá en la Defensor del Pueblo. Nosotros vamos a entablar todos los temas que tengan que plantearse. Simplemente el día de hoy se ha puesto el acuerdo en la metodología, en la predisposición y las garantías para que en ambientes de la Defensor del Pueblo encontramos el diálogo que la población quiere. Los diferentes delegados han coordinado en que van a haber tres mesas, en una mesa socioeconómica, la otra política y la otra es una mesa especial. Pero también se ha quedado claro que nosotros no abordamos temas del órgano electoral ni del órgano judicial. No vamos a tocar temas relacionados al órgano electoral, es decir, habilitación de candidatura o no, no lo tocamos. No tocamos temas relacionados al auqueñe, nosotros no vemos, es un tema que lo ve otro órgano. El tema relacionado a las judiciales, ¿no? Es otro tema. ¿Qué vamos a poner de nuestra parte para salir de este conflicto?